... ...historiadores analizan las razones que dieron con el asesinato del tirano Rafael Unidas Trujillo... ...y las consecuencias que se derivaron de su muerte, ocurrida la noche del 30 de mayo de 1961. Los especialistas estiman que el derrocamiento de la dictadura contribuyó a la era democrática en la República Dominicana. Pasamos con nuestro compañero Ulises Jiménez, quien nos presenta la primera entrega de tres reportajes sobre este episodio de la historia del país. Es una amenaza real, pero no me preocupa a mí. Porque cada vez que se meten conmigo, los voy a batir. Y llevará en el polvo de la derrota aquí, en el todo. Trujillo fue impulsado por el gobierno norteamericano, esto solo en defensa de sus intereses en esta media isla... ...provocando el ascenso al poder del sátrapa. Trujillo se desesperó porque se sintió huérfano desde el pueblo. ...y comenzó a realizar algunas acciones realmente que fueron, no solamente controversiales, que fueron negativas para su propio régimen. La caída del tomillato pues abrió la confuerte de las libertades públicas, el ejercicio de la democracia con mucho respeto. El ajusteamiento de Rafael Leónidas Trujillo Molina, sin lugar a dudas, si no es el más, ...es uno de los más importantes acontecimientos para la República Dominicana en el siglo XX. En ese hecho hay una lección que aprender, una lección de la democracia. No tomar a Trujillo como referente del autoritarismo clásico dominicano, que es lo que se ha hecho hasta ahora, ...sino una gran lección que aprender en la democracia. Mientras aquí en el Caribe hayan dos bandolistas nacionales. La figura del dictador será recordada como el personaje que más daño le hizo al pueblo dominicano y a su democracia. No olvidemos el famoso tentado contra el Partido. Las acciones brutales que utilizó Trujillo para aplastar aquella expedición. ...y una compañía del ejército que fragó un complot contra Trujillo, contra su vida inclusive, ...que también fue descubierto y pagaron todo con su vida, a excepción de dos o tres personas. Yo le estoy diciendo que no es simplemente eso, es una cadena de acontecimientos que culmina con el ajusteamiento de Rafael Leónidas Trujillo. A 52 años de su desaparición física, aún quedan remanentes de la cultura dictatorial que impuso a su paso por el manejo del erario y el poder absoluto. La importancia de la estabilidad y la famosa seguridad que todavía se habla. Y esos dos detalles fueron algunos de juicio determinantes para la instauración de la dictadura de Trujillo. A Trujillo hay que volverlo a justiciar, en esta ocasión de manera ritual, en el subconsciente de los dominicanos, ...porque las formas, Trujillo en sus formas, sigue presente en la organización del Estado Dominicano. Figuras de vital relevancia como Antonio de la Maza, Pedro Livio Sedeño, Roberto Pastoriza, Luis Manuel Tunti Cáceres Michel, ...Modesto Díaz, Luis Amiá Matió, Antonio Inver Barrera, Huáscar Tejeda, Salvador Estrella Sadalá, entre otros, ...participaron de forma activa en la trama heroica del 30 de mayo. 15 minutos transcurrieron desde la casa de Angelita, la hija de Trujillo, hasta este punto de la autopista 30 de mayo, ...donde valientes dominicanos decidieron cegarle la vida al dictador. En las calles, en las instituciones, los cuarteles, ¿qué tanto se vive, se recuerda, se venera o se repudia la conducta de este hombre, ...que dominó y disfrutó del erario a todas sus anchas? Cada ministro es un Trujillito, los presidentes no se despojan todavía de los remanentes del autoritarismo clásico dominicano, ...cuyo último elabón es Rafael Leonidas Trujillo Molina. ...el pueblo dominicano, la hora de la liberación ha llegado. Estos fueron los nombres que participaron directamente en el asesinato de Trujillo. Amado García Guerrero, quien resultó con herida de bala en varios dedos. Salvador Estrella Sadalá recibió un rasguño en la sien derecha. Antonio Invert Barrera, quien disparó algunas armas, recibió disparo rasante en el rostro. Antonio de la Masa, también ejecutor de disparos, recibió rasguños en partes del cuerpo. Pedro Livio Sedeño, recibió disparo en el vientre. Zacarías de la Cruz, quien fungía como chofer de Trujillo. Para el asesinato de Trujillo se usaron varias armas, casi todas, adquiridas desde el gobierno de los Estados Unidos, ...incluyendo carabinas M1, así como también carabinas San Cristóbal, subametralladoras Thompson, ...escopetas semi-automáticas, pistolas 45 automática, pistolas Smith & Wesson calibre 38, pistola Luger 9mm Parabellum, revólver calibre 38 especial, entre otras. No se pierda este miércoles la segunda entrega de esta serie de reportajes, La Caída del Tirán. Ulises Jiménez, Noticias Telemicro. Agradecemos a Ulises Jiménez, por supuesto, esta noche en la Emisión Estelar estaremos presentando nuevamente esta primera entrega. En otro tema, el Centro de Operaciones de Emergencias reporta cinco comunidades aisladas en las provincias La Vega y Sánchez Ramírez, ...por las crecidas de los ríos. El subdirector del COE, Carlos Paulino, dijo que también fueron elevados los niveles de alerta para Amarilla, las provincias La Vega y Sánchez Ramírez, ...mientras siete se mantienen en alerta verde en el Cibao y el este del país. La población debe mantenerse siguiendo las orientaciones de este Centro de Operación Nacional de Emergencias, ...así como también los residentes ubicados a la orilla de Ríos Arroyos y Cañada deben mantenerse monitoreando el volumen de aguas de los ríos. El COE dijo que debido a que continuarán las lluvias, se mantendrá activada para dar seguimiento al evento atmosférico. Bueno, señores, salgan con sus paraguas porque una vaguada que se mueve sobre el territorio nacional provocará prolongadas lluvias con tormentas eléctricas... ...y posibles ráfagas de vientos, informó la Oficina Nacional de Meteorología. Las lluvias afectarán más las regiones norte, sureste, suroeste, la cordillera central y la zona fronteriza. Aguaceros que han estado ocurriendo y el estado del suelo que se encuentra bastante saturado, la Oficina Nacional de Meteorología mantiene el alerta meteorológica para la provincia de Monseñor Noel... ...y en la mañana de hoy se han agregado las provincias de La Vega, El Gran Santo Domingo, Monteplata, Sánchez Ramírez y San Pedro de Macorís. Meteorología alerta sobre los desbordamientos de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones producto de esa vaguada que incide sobre el territorio nacional. Los aguaceros afectarán al país durante las próximas 24 y 48 horas. Un amigo, se registra una reducción en el flujo de pasajeros hacia la República Dominicana. Diana Encarnación nos dice por qué en la sección económica. Los informes oficiales dan cuenta que esta disminución obedece a la salida de las rutas Madrid-Santo Domingo de la aerolínea Iberia y Nueva York-Santo Domingo de American Airlines. Sin embargo, la reducción de los pasajeros hacia el territorio nacional también se atribuye a un aumento de los precios de los boletos aéreos. En otra información, tenemos que con una inversión de 49 millones de pesos, la Corporación de Fomento de la Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo reconstruirá el Hotel Villa Suiza en Sabana de la Mar para incorporarlo a la demanda de habitaciones del sector turístico. Bienvenido Pérez, director de la entidad, dijo que la medida se inscribe dentro del interés del presidente Danilo Medina de alcanzar 10 millones de turistas en el país en la próxima década. Y finalmente tenemos que pese a la sequía que afecta a la agricultura, el sector agropecuario registra un crecimiento de 1.2% durante el primer trimestre de este año. Este sector experimenta cifras positivas por el apoyo financiero otorgado por el gobierno para el financiamiento de semillas y fertilizantes, además de la asistencia técnica. Solamente el Banco Agrícola destinó en este periodo más de 2.653 millones de pesos. El Banco Central expresa en un informe reciente que los resultados se sustentan en un aumento de las exportaciones. En el resumen económico, Diana Encarnación, Noticias Telemicro. Cuando regresemos de la pausa les decimos cómo se desarrolla el paro convocado por el Colegio Médico Dominicano en la zona norte del país.